y gente bienvenido a un nuevo vídeo, hoy le vamos a dar duro a la baña esta intro vale por los dos canales, nos vamos a dividir el vídeo, una parte va para mi canal y otro va para el canal de él la chalupa hay gol listo, hay gol listo y 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